Issei el ser más poderoso segundo. Capitán 36. Issei caminó por unos minutos hasta que llegó a donde estaban las chicas y el grupo Citri. Issei pudo notar la tristeza de Zona. Issei. Lo siento yo lo intente. Zona. Está bien no es tu culpa pudiste hablar con ella. Issei. Sí. Zona. Entonces está bien ella pudo irse sin un gran peso en su corazón. Issei solo asintió y en eso Zona se fue con su grupo ya que tenían cosas que hacer. Mientras que Issei fue a ver a las demás. Issei. ¿Cómo les fue? Isabella. No fueron la gran cosa. Pero Issei tenemos que hablar de algo importante síguenos. Él vio a las demás chicas y ellas asintieron en eso tomaron camino donde solo se quedó Moca y Valeria. Caminaron por unos minutos hasta que llegaron a una casa un poco destruida y después entraron a ella y fueron a un cuarto donde Issei vio a un demonio amarrado. Issei. Y esto. Masako. Queríamos ver qué tipo de información le sacamos pero no quiso cooperar. Saeko. Queremos que tú lo hagas eres mejor en eso. Además por eso dejamos a Moca ya para que no vea. Issei. Ya veo. Acercándose al demonio. Issei. Dime cuál es el propósito del por qué atacaron a esta facción. El demonio alzó la vista y le escupió en la cara a Issei. Isabella al ver eso iba a ir a golpearlo pero Issei extendió su mano para que no hiciera nada. En eso el demonio se empezó a reír. Issei al ver eso también lo hizo hasta que después Issei le dio un golpe en el estómago haciendo que escupiera sangre. Issei. Será mejor que hables o te irá mal tú decides. Me tendrás que matar primero. Issei. Sabes no tengo muchas ganas de torturas a alguien ahora mismo así que tomaré el camino corto. El demonio estaba por decir algo hasta que Issei lo metió en un gengutsu donde pudo ver sus últimos recuerdos y vio como Euclid les estaba explicando el plan. Euclid. Su única misión ser distraer a todos mientras Hiro va a buscar a la mitad vampiro. Necesitamos su sacred gear para así poder revivir a los dragones por completo ya que apenas tenemos la mitad. Señor que se llevó el joven Hiro. Euclid. Es algo que lo ayudará a hacerse más fuerte. Y todo eso gracias a su inútil de su hermano. Pero tiene un costo ya que la sangre de ese chico es letal. Pero Rizevin Sama consiguió debilitarla por un corto tiempo. Señor entonces no está completo. Euclid. Por ahora. Rizevin Sama trabaja en ello y pronto creará algo para así matar a todos a nuestro paso. Por ahora la vacuna solo dirá máximo 30 minutos y después el veneno hará efecto. Pero ese es mucho tiempo para poder matar a quien sea. Los soldados al escuchar eso se alegraron y en eso salieron de la base. Y donde Issei terminó con el gengutsu al solo hacerlo le cortó la cabeza al demonio. Issei. Ya veo. Masako. Issei que paso. Issei. Planean usar Miadun para hacerse más fuerte. Saeko. Pero como por como sé tu sangre. Issei. Lo sé pero solo podrán usarlo por 30 minutos y después el veneno hará efecto. Pero no entiendo de que les serví ya que no pueden copiar lo que tengo ya que nada es mío. Isabella. ¿Crees que logren algo? Issei. Tal vez por como me informo Sirsech ese viejo es muy inteligente y puede lograr muchas cosas. Así que hay que estar pendientes para saber qué hará. Saeko. Estaré lista para darle su merecido a quien sea. Issei solo sonrió y en eso el grupo se fue del lugar. Después de un rato se reencontraron con Moka y Valeri. Donde Issei teletransportó al todo el grupo ya que no quería más problemas. Al llegar a su casa notó que estaba vacía así que lleva a Valeri a un cuarto ya que ella estaba cansada. Al finalizar bajó a la sala donde estaban las chicas. Moka. Issei que pasará ahora. Issei. Debo de buscar la otra parte del sacred gear de Valeri ya que ahora mismo su poder es inestable. Es por esa razón que ese grupo fue a atacar. Saeko. Entonces vendrán por ella. Issei. Supongo pero si vienen deben de estar listos para morir. Ya es algo tarde me ayudan a preparar la cena para cuando vengan las demás. Ellas asintieron y todos se fueron a la cocina. Pasaron las horas y las chicas iban llegando y se alegraron de ver a Issei más las niñas. Graifia. Issei ahora podré ir contigo. Dándole un gran abrazo a Issei que él correspondió. Issei. Así será y no te preocupes te voy a proteger. Graifia. Hoy fue mi último día. Así que desde ahora siempre estaré en casa cuidando a las niñas y también entrenando. Eri. Genial Graifia. Kaachan estará siempre. Las demás chicas solo rieron al escuchar eso. Más tarde todo el grupo seno mientras hablaban de cualquier cosa. Issei. Astrid cuando es la fiesta. Astrid. Solo te esperan a ti. Cuando tú llegues la fiesta dará inicio. Issei. Ya veo entonces llama a Odin y dile que iremos en dos días. Astrid. Está bien. Irina. Está seguro. Issei. Hay que poner algo de alegría y esa fiesta servirá de mucho. Además tengo algo de tiempo que voy ahí. La última vez que fui solo fue por unos minutos y no vi nada. Brunide. Hay muchas cosas interesantes. Sarada. Quiero ver cómo es. Kian Rengzue. Fui en una ocasión y es genial la verdad. Todos siguieron hablando hasta que se fueron a descansar al día siguiente. Issei fue a ver a Valeria donde hablaron un poco y se conocieron mejor. Además Issei quería que fuera con ellos a la fiesta al inicio. Se negó pero al final aceptó ya que Issei insistió mucho. Mientras tanto en Asgard Astrid le había informado a Odin donde les informó al pueblo y ellos se alegraron y empezaron a preparar todo. Odin invitó a todos los líderes de la alianza para hacerla más alegre. En eso llegó el día de la fiesta y Issei estaba con las chicas listas donde Astrid los teletransportó a todos apareciendo en el castillo. Odin. Bienvenidos. Las niñas fueron a saludar a sus abuelos donde ellos felizmente aceptaron ya que las querían mucho. En eso Odin se acercó a Issei y lo huyó hacia afuera. Los demás fueron ya que querían ver su rostro. En eso llegaron al palco y Issei se sorprendió ya que habían muchas personas ahí al frente. Al ver a Issei empezaron a gritar su nombre. Issei al ver eso solo les dio una gran sonrisa y saludo a todos. Odin. Eso no es todo sígueme. Issei solo asintió y todos bajaron y llegaron a las puertas donde los guaridas las abrieron y caminaron por en medio de la multitud donde ellos les abrían paso. Después de unos minutos llegaron a su destino donde Issei estaba sorprendido al igual que algunas chicas. Ya que ahí había una gran estatua en el centro de la ciudad donde Issei tenía su puño hacia el cielo. Además en la estatua abajo decía Igaraz y Issei el gran héroe de Asgard. Yui. Wow papa es genial. Sarada. Tengo un tío asombroso. Nejire. Qué lindo te ves Issei. Issei. Esto es mucho. Odin. Así lo quisieron ellos. Issei. Ya veo. En eso dio un salto estando arriba de la estatua y vio a todos los presentes. Issei. Gracias por esto prometo no decepcionarlos y seguiré protegiéndolos. Los presentes solo gritaron de la emoción mientras aplaudían. En eso Odin dio inicio a la fiesta. La esposa de Odin se acercó a el grupo con una botella. Odin. Etendió esta botella de hidromiel desde hace miles de años para un gran momento y este es un de ellos. Issei bevela conmigo. Issei. Será todo un honor. Llegó alguien con dos copas donde ambos les sirvieron y chocaron sus copas y empezaron a beber. Al inicio a Issei no le gustó ya que no estaba acostumbrado al alcohol. Después de eso solo era alegría donde Issei bailaba con las chicas al igual con las niñas que felizmente aceptaron. Issei hasta obligó a valer y a bailar ya que al inicio no quería pero después aceptó y se alegró de aceptar ya que se estaba divirtiendo al hacerlo. Issei estaba feliz al ver a sus seres queridos con una gran alegría. Capitán 37. La fiesta aún continuaba excepto por las niñas que se habían ido a descansar donde Astrid las llevó a su antiguo cuarto. Mientras los demás seguían con la fiesta. Gabriel. Me alegro que Issei se esté divirtiendo. Moca. Pese a lo que pasó él sigue con su sonrisa. Afrodita. Pero al final ella se fue feliz ya que Issei la había perdonado. Brumilde. Dejemos este tema y vayamos a divertirnos también. Las demás estuvieron a favor y también fueron a divertirse. Ra. Que gran fiesta no lo crees. Issei. Si además en un buen momento así algunos dejan de pensar en batallar. Ra. El único que piensa en eso eres tú. Ja 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 ja. Issei. Un poco. Ra. Conocí a tus hijas y te quería preguntar si. Issei. Ja 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 ja. Ra. Me caes bien pero no haré eso de comprometer a mis hijas y si alguien lo intenta sabrá las consecuencias. Teniendo una sonrisa en su rostro que causó un escalofrío en Ra. Bastet escuchó un poco de lo que hablaron y tomó a Ra de la oreja y se llevó del lugar. Odín. Oye Issei el pueblo quiere escuchar algunas palabras tuyas. Issei. Pero ya dije algo. Odín. Eso no fue nada vamos. Issei solo asintió y ambos fueron al palco nuevamente y al llegar Issei vio a más personas de lo normal. Es Issei-sama. Es muy lindo. Qué hermoso cabello quisiera tocarlo. Quisiera un hijo de él. Y así eran los gritos donde Issei no supo qué decir por algunos comentarios. Astrid y Margarita tomaron un brazo de Issei para demostrar que ya tiene parejas. Odín. Bueno dejando esos comentarios. Tienen algo que decir. Nos alegra saber que tendremos a nuestro héroe por mucho tiempo. Ya que es un dios usted ahora es inmortal no. Issei. Nadie es eterno. Pero usted puede hacerlo no. En eso Issei se acercó más al palco para hablar. Issei. Todos mueren pero. Mientras alguien mantenga la esperanza las promesas no morirán cuando decides mantener un sueño vivo no importa cuánto suceda aún si te quedas sin lágrimas deben seguir adelante. Mientras ustedes confíen en sí mismo lograrán grandes cosas. Tarde o temprano todos nos iremos. Se hizo un silencio por unos segundos pero en eso alguien empezó a aplaudir y después todos lo hicieron también ya que les gustó lo que dijo. Issei solo sonrió y se dio la vuelta entrando al castillo nuevamente. Kian Renxue. Tú serás eterno Issei lo sé. Issei. Ya veremos. Saeko. Si no cumples te irá Malok. Todas las chicas asintieron mientras que Issei solo asintió. En eso la fiesta continuó por unas horas más hasta que dio por finalizado donde los invitados se fueron y Issei se quedó en el castillo al igual que las chicas. A la mañana siguiente Issei estaba en el comedor junto a Odín. Issei. Fue una gran fiesta gracias. Odín. Gracias a ti teníamos años sin tener tal celebración. Hay que repetirla en otra ocasión. Issei. Ja 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 tampoco hay que exagerar Ok. En eso llegaron Eri y Sarada. Issei. ¿Qué haces tan temprano despiertas? Eri. Es que queremos ver la ciudad. Sarada. Es un nuevo lugar que ver además tengo mi cámara. Issei. Ja 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 ya se están haciendo como yo de aventureras. Eri. Yo quiero ser como Touchan. Yendo donde Issei y dándole un abrazo. En eso alguien más entró al comedor. Tor. Yo las llevaré quiero pasar tiempo con mis nietas. Eri. Genial. Touchan podemos ir con él. Issei. Claro pero no deberían esperar al Issei y Yui. Sarada. Están en el cuarto esperando. Issei. Bueno si es así diviértanse. Tor. Vamos niñas será un largo día. Ambas asintieron y salieron del cuarto. Issei. Odín tengo que salir de viaje. Odín. ¿A dónde irás? Issei. Perdona pero es secreto las chicas ya lo saben y me despedí de ellas anoche. Odín. Ahora entiendo por qué no te dejaban solo. Además de que ahuyentaban a toda chica que se te acercaba. Ja 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 me divertí con eso al igual que Zeus. Issei. No me hagas recordar por favor. Pero bueno me iré ahora mismo y nos vemos luego y si pasa algo le dices a las chicas ellas me llamarán. Odín solo asintió y se levantó de su asintió y se despidó de Issei. Al finalizar Issei salió del castillo y caminó un poco hasta que no había nada presente y llamó a Chichigami. Issei. Tiempo sin verte. Estirando sus brazos para recibir un abrazo por parte de ella. Chichigami. Me extrañaste. Issei. Es pregunta no se hace ya que es obvio no. Chichigami. Lo sé pero quería confirmar. Y dime estás listo. Issei. Claro y no te preocupes buscaré mucha información. Chichigami. Sé que las demás te dijeron lo mismo pero ten cuidado irás a un lugar muy peligroso. Issei. Me conoces Chichigami al igual que las demás a mí los problemas me sigues ja 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 ja. Chichigami también se rió al escuchar lo que dijo y después le dio un beso a Issei y en eso creó el portal donde le entró. Issei al salir del portal vio a los lados y solo notó un gran bosque. Issei. Qué buen clima pero porque siempre aparezco en un bosque bueno la verdad yo importa esto es mejor que aparecer en medio de una batalla. En eso empezó a caminar por lados y mientras lo hacía tomaba fotos para mostrárselas a las chicas. Mientras lo hacía se cruzó con un pequeño río y sin perder la oportunidad se quitó la ropa y entró. Issei. Qué buena está el agua. Después de esa fiesta de ayer eso me relaja aún más. Quizás este sea un buen lugar. Recostadose y sacando un libro de su pulsera para distraerse un poco. Pasaron los minutos y Issei salió del agua ya que tenía cosas que hacer. Siguió su camino un poco distraído hasta que llegó a la carretera. Issei. Bueno esta calle debe llevar a un pueblo supongo. Empezando a caminar no tardó ni cinco minutos hasta que se cruzó con muchas perosnas. Donde algunas carretas llevaban a los niños o ancianos o sus cosas. Issei curioso se acercó a una persona y camino a la par de él. Issei. Disculpen señor pero a dónde van acaso pasa algo. Chico acaso no sabes qué está pasando en la ciudad. Issei solo negó con la cabeza. Unos monstruos están atacando la ciudad y algunos nos ayudaron a espacar. Algunos no tuvieron suerte ya que fueron capturados y otros asesinados. Issei. Eso suena muy mal. Mejor aléjate de aquí chico o vas a morir también. Al solo terminar de decir eso empezó a caminar más rápido y Issei se quedó ahí parado. Issei pensamientos. Lo siento chicas pero ya saben cómo soy de curioso quiero ver qué pasa ahí. Yendo a la ciudad muchas personas le hablaron para que no fuera pero Issei solo les dio una sonrisa y siguió con su camino. Mientras lo hacía ya se había separado de la multitud y en eso empezó a sentir muchas auras. Issei. Esto es nuevo y no son tan débiles mejor. Me apresuró ya que como dijo ese viejo hay muchas personas que están en peligro ahora mismo. Empezado a correr para llegar más rápido a su destino. Capitán 38. Issei al llegar a su destino notó la destrucción y como algunos seguían escapando pero él no notó a nadie así que empezó a caminar. Al hacerlo vio a los lados y nada todavía hasta que notó varias presencias en el castillo así que fue ahí y cuando llegó notó a muchas personas ahí paradas. Mientras había uno al frente de todos ellos. Issei. ¿Qué está pasando aquí? ¿Tú cómo es que puedes moverte? Issei. No sé a qué te refieres. Así que todavía hay uno que se mantiene tranquilo. Issei vio al verte y notó la cara tranquila del sujeto. Issei. Este una pregunta ¿Quién es él? Él es el asesino del capitán. Mejor vete de aquí ese tipo es peligroso. Pobre criaturas mejor los mato para que no sigan sufriendo. En eso todos escucharon algunos pasos y uno de ellos se alegró de ver a su amigo. ¿Por qué mi mandamiento no funciona contigo? ¿Por qué sentiría odio hacia alguien más débil que yo? Todo lo que siento por ti es lástima. Qué orgullo. Issei. Amigo esto será interesante. ¿Acaso no sabes en la situación que estamos y tú aquí todo tranquilo? Issei. Perdona es que sus palabras fueron geniales. Por siento me llamo Igaraz y Issei un gusto. ¿No crees que es un mal momento para presentaciones? Issei. Podría ser pero tu amigo los encargará de él. ¿Y cómo se llama el y tú? Soy Van y el de la armadura dorada es Escanor. Issei. Un gusto. Y bien porque no se mueven. Van. Es por su mandamiento no nos permite movernos. Su mandamiento es el amor le permite dejar sin poder a todo aquel que albergue odio en su interior. Issei. Ya entiendo entonces ustedes lo odian por la muerte de su capitán. Lo siento por tu amigo. Van estaba por decir algo pero notó cómo se estaba poniendo de caliente el lugar. Mi armadura se está derritiendo. Issei. Qué rápido subió la temperatura. Van. ¿Acaso no tienes calor? Issei. Un poco quizás. Van. Oye Escanor deja de hacer eso o terminaremos como pollo frito. Él no respondió y siguió la pelea y después creó una gran bola de fuego llevándose a su rival. Issei. Ahora que él se fue se podrán mover no. Van. Sí. ¿Y tú qué haces aquí? No deberías estar evacuado con los demás. Issei. Seré sincero la verdad tenía curiosidad y bueno vine para ver la situación. Van. ¿Acaso eres estúpido o esperas tu muerte? Issei. Ninguna de las dos. Bueno me voy la verdad quiero ver esa pelea es interesante. Dando un gran salto yéndose del lugar dejando a Van con la palabra en la boca. Mientras que Issei al dar el salto vio a dos personas en el aire y fue donde ellos. Issei. Buena vista no. Ambos al escuchar esa voz se dieron la vuelta ya que no sintieron su llegada. Tienes valor para venir aquí humano. Issei. Estaba yendo al lugar para ver la pelea y bueno los vi a ustedes. Además noto una energía muy negativa en ustedes. Encárgate de él no tengo ganas de hablar con seres inferiores. El otro solo asintió y fue contra Issei. Cuando estaba por golpearlo Issei evadió el golpe y le dio uno en el estómago sacándole el aire. El otro al escuchar un ruido se dio la vuelta y se sorprendió de ver a su compañero con la cabeza baja. Issei. Oye estábamos en una charla y llegas de loco atacándome te faltan modales sabes. Maldito humano te haré sufrir. Issei. Me imagino que es tu compañero es que está volando allá con una gran bola de fuego pegado en su rostro. Él al escuchar eso buscó y vio como su hermano estaba siendo aplastado por una bola de fuego. En eso vio a Issei con una cara seria y se fue del lugar molesto. Issei por su parte no le tomó importancia y se fue al lugar de la batalla. Al llegar vio a Escanor con partes de la armadura destruía. Issei. Debió ser una gran pelea. Escanor. ¿Y tú quién eres acaso quieres pelear conmigo? Issei. Para nada no tengo ganas de luchar. Escanor. Si estás tan tranquilo es porque debes de ser muy fuerte y debes estar con esos demonios. Issei. No estoy con ellos. Escanor levantó a Rita y queriendo darle con ella a Issei pero él con su mano la detuvo donde provocó un crackter en sus pies. Issei. Disculpa pero yo no quiero luchar. Escanor. Eso es lo que dicen los débiles para escapar. Issei. Yo no quiero escapar es solo que no quiero luchar. Soltando la hacha que se incrustó en el suelo. En eso Issei se dio la vuelta pero al solo dar un paso sintió como una gran bola de fuego le dio en la espalda. Escanor al ver eso se dio la vuelta ya que ya había terminado pero en eso escuchó hablar a Issei. Issei. Oye te pasaste. Despejando el humo donde estaba Issei sin ninguna herida. Escanor. No eres tan débil me servirás para calentar otra vez. Issei. Eres muy necio lo sabías. Pero si una pelea quieres que así sea. Escanor no dijo nada y fue al ataque. Issei de la misma forma fue contra él evadiendo la hacha y dándole un golpe en el estómago a Escanor haciendo que escupiera un poco de sangre. Issei. Estás débil así no podrás luchar. Perderás. Escanor. Y quien lo decidió yo nunca voy a perder el único que decide aquí que la batalla terminó soy yo. Issei. Ya veo. En eso Escanor levantó su mano y se empezó a crear una gran bola de fuego y cada vez crecía más. Mientras que Issei solo la miraba asombrado ya que crecía mucho. En eso Escanor lanzó la bola de fuego contra Issei donde él recibió el ataque de lleno causando una gran explosión que muchas personas. Las personas pudieron notar. Escanor. Te lo dije. Issei. Debes de saber una cosa. Saliendo de un crackter mientras se ponía una nueva camisa. Issei. Mi suegro es el dios del sol y me dio su bendición y mi novia también es la diosa del sol y bueno ellos me dieron la bendición. Escanor. ¿A qué quieres llegar? Issei. Todo que tenga que ver con el sol no me afecta y puedo notar que tú dependes del mucho. Escanor. ¿Qué clase de demonio eres para que no mueras? Issei. Ya te lo dije anteriormente no soy un demonio. Escanor. ¿Qué eres? Issei. Lo mismo que tú un humano. Levantando el pulgar. Esxnor al escuchar eso se empezó a reír por lo que dijo a carcajadas. Issei por su parte al notar eso también se puso a reír. Issei. Oye ¿por qué te ríes? Escanor. Al fin un digno oponente esto será interesante. Issei. Oye ¿acaso me quieres usar como tu saco de boxeo? Esxnor. Piensa lo que quieras. Ya lo decidí y así será. Issei. No gracias. Dándose la vuelta y yéndose del lugar volviendo a la ciudad. Capitán 39. Issei al llegar al castillo se quedó viendo un poco de como dos demonios llegaron y estaban listos para atacar a los caballeros restantes. Pero en eso un viejo dio unos pasos al frente y invocó a una diosa. Issei. Bueno era obvio si existen demonios deben haber ángeles. Espera ahora que lo pienso no conocí ningún ángel en la dimensión de Isabel y esto es raro. Volviendo a ver hacia abajo y se sorprendió al escuchar como la diosa se negó a luchar y salió volando del lugar. Issei. Esto es nuevo un ángel negándose a luchar. Riéndose un poco pero en eso la chica demonio fue al ataque ya que no la quería dejar tan fácil. Donde ambas empezaron a luchar. Issei bajo dedo de estaba cayendo frente a Van. Issei. Oye esa fue toda una sorpresa. Van. Tú no te habías ido. Issei. Solo fui a ver una batalla y bueno fue interesante y dime quienes son ellos. Van. La chica de allá arriba es Derrierre de la pureza y ese tipo de ahí es Monspied de la retidencia. Issei. Interesante la verdad. En eso Issei alzó su vista al cielo y vio como Derrierre derroto a la diosa todos. Al ver eso se quedaron en ese choque exacto Issei que ya sabía que iba a morir. Issei. Vaya duro menos de lo esperado. Segundos después los dos demonios se fueron del lugar igual que el grupo fue donde estaba el rey. Issei por su parte se quedó ahí parado viendo la situación del reino. Pero negó con la cabeza y entró al castillo donde se llevó la sorpresa de ver a una masa negra ahí junto a un tipo con armadura roja. Issei. Este que pasa aquí. Usted otra vez será mejor que se vaya a este lugar es peligroso. Issei. No te preocupes y además que paso con ese tipo que está en el suelo. Van. Fue esa cosa el mandamiento del pacifismo todo aquel que cometa un asesinato frente al muere. Issei. Vaya eso es malo. Y como sabes tanto. Van. Lo dijo hace poco. Issei. Ya veo. Viendo como el caballero con la armadura roja dejó caer dos esferas con personas dentro y como un chico intentó congelar as pero no sirvió de mucho. Segundos después llegó Merlin congelándolos. Issei. ¿Y ella quién es? Van. Una compañera. Ella es Merlin. Issei se sorprendió al saber su nombre ya que en un pasado había conocido a Merlin pero en versión hombre. Issei. Esto no me lo esperaba la verdad. Van. Issei vete de aquí es peligroso no podremos defenderte. Issei. No te preocupes yo sé defenderme solo. En eso Merlin lanzó un ataque donde sus compañeros pensaron que iba a morir por el mandamiento pero no pasó nada eso sorprendió a ambos demonios. Issei. Vaya eso es interesante. Merlin al escuchar esa voz buscó el origen y se le quedó viendo a Issei para medir su poder pero no notó nada extraordinario lo vio igual de débil que un civil. En eso ella se le evitó y empezó a hablar con los dos demonios y así revelando su verdadero nombre asustando a los demonios. ¿Qué dijo? No le entendí. Merlin. Lo siento pero los humanos no pueden entender este idioma. Issei. Tienes un lindo nombre. Al decir eso ella se le quedó viendo a Issei sorprendida ya que le entendió. Merlin. ¿Tú cómo sabes? Issei. He hecho tantas cosas en mi vida y he escuchado tantos lenguajes que el que acabas de usar es común. Merlin. Para aprenderlo se requieren años y tú aún eres joven. Dejemos esta charla para después. Issei no dijo nada y en eso notó como la masa negra se dividió en varios y intentó escapar pero Merlin usó un torbellino morado para así capturarlo destruyendo el castillo en el proceso. Issei. Genial no. Van. Siempre hace eso. Issei. Bueno es hora de irme espero verte pronto Van. Bueno eso me gustaría decir pero se viene una gran pelea y deseo verla. Van no entendió hasta que escuchó una explosión y un monstruo de color morado salió de ahí. Issei sin perder el tiempo fue al lugar al igual que otros. Se fue caminando ya que no deseaba correr o volar en eso Van y compañía pasaron frente a él. Cuando Issei llegó a su destino vio a Meliodas luchar contra Fraudrin. Issei. Oye Van quien es el hablo del rubio. Van. Es el capitán aún está con vida. Issei. Me alegro por ustedes. Merlin. ¿Tú qué haces aquí acaso no sabes qué es el peligro? Issei. Un poco pero me gusta ver peleas interesantes como estas. Merlin. Con solo un dedo esa cosa te podría matar. Issei. Podría ser. Merlin. Eres muy despreocupado te lo habían dicho. Issei. Miles de veces. Viendo la lucha y como Meliodas le daba una golpiza a Fraudrin y más luego de cómo estaba a punto de autodestruirse pero llegó un niño para hablar con él. Al final el demonio no hizo nada y Meliodas aprovechó para matarlo. Issei. Tu capitán es un demonio no es así. Merlin. ¿Así es acaso te da miedo? Issei. Para nada. Pero no deben dejar que su capitán siga así o se irá. Van. ¿A qué te refieres? Issei. Tu amiga lo sabe muy bien no es así. Ella no dijo nada. Más tarde llegó Sxnor ya en su versión débil. Issei al verlo se sorprendió de lo flaco que era. Issei caminó estando frente a Meliodas. Issei. ¿Te gustó no es así? Meliodas al escuchar eso se dio la vuelta y vio a Issei con una cara tranquila. Meliodas. Na para nada. Issei. Si tú lo dices puedes intentar engañar a los demás pero a ti mismo no. Meliodas. ¿Y tú quién eres? Nunca te había visto. Issei. Nadie importante alguien que salió de la nada jajajaja. Meliodas. Eres raro pero me agradas. Issei. Digo lo mismo. Meliodas. Oye quieres luchar conmigo esta batalla no fue interesante. Issei. No gracias ya que si lo hago podrías entrar en esa fase nuevamente. Meliodas. No es para tanto además no siento poder mágico en ti así que me voy a contener. Issei. Hagamos un trato si. Meliodas. Dime. Issei. Tú usa toda tu fuerza y yo haré lo mismo si tú ganas. Bueno es obvio que moriré pero si yo gano me enseñas más de este mundo. Meliodas. ¿De dónde eres para que digas eso? Issei. Un lugar un tanto alejado y bien aceptas. Estendiendo su mano Meliodas solo sonrió y aceptó apretando la mano de Issei. Algunos escucharon eso y se sorprendieron. Escanor. El capitán no la tendrá fácil. Van. ¿Por qué lo dices? Escanor. Hace poco luché contra él y me derrotó sin dificultad. Van y Merlin al escuchar eso se sorprendieron y rápidamente vieron a Issei donde él ya estaba tomando posición de ataque. Meliodas fue el primero en ir al ataque queriendo darle un golpe a Issei pero él con un dedo lo detuvo causando una brisa detrás de Issei por el choque. Varios al ver eso se sorprendieron igual que Meliodas ya que uso un poco de fuerza. Issei. Te lo dije no usa toda tu fuerza y poder. Dándole una pequeña sonrisa y moviéndose rápidamente para darle un golpe en las costillas a Meliodas que lo mandó a estrellarse a una pared. Meliodas. Nada mal no pensé que serías fuerte. Merlin. ¿Cómo es posible el poder del capitán ahora mismo? Es de 60,000 y el de ese chico no es nada. Van. Esto es interesante. Tanto Issei como Meliodas estaban luchando a puño donde ambos chocaban pero Meliodas sufría un poco más a los golpes. Issei. Uso todo Meliodas quiero ver que tan fuerte eres siendo un demonio. Meliodas. Te arrepentirás. Issei. Lo veremos. En eso Meliodas dio un salto hacia atrás y activó la marca y sus ojos se volvieron vacíos. Rápidamente fue al ataque contra Issei dándole un golpe que lo mandó a estrellarse. Merlin. Su poder volvió a incrementar. Issei salía de los escombros mientras se le limpiaba el polvo. Varios se sorprendieron de verlo como si nada. Issei. Nada mal eres fuerte. Dando un paso al frente y sacando la true longinus varios al verla se sorprendieron al sentir un gran poder sacro de ella. Meliodas dio unos pasos hacia atrás. Issei. Perdóname confundí de arma jajaja. Guardándola y sacando la lanza de su armadura de un red. Merlin. ¿De dónde sacas esas armas? Issei. Son regalos muy valiosos. Yendo al ataque chocando con la daga de Meliodas. Capitán 40. Ambos jóvenes chocaron sus armas provocando una gran brisa. Issei solo sonrió ante eso igual que Meliodas ya que quería medir su poder. Después los dos dieron un salto para atrás. Meliodas. Nada mal eres fuerte pese a no tener poder mágico. Issei. Bueno no tengo eso pero poseo otras cosas. Haciendo sellos con la mano y segundos después lanzó balas de agua. Meliodas al ver eso usó contra ataque devolviéndole la habilidad. Issei al ver eso solo estiró su mano consumiendo todo ataque. Issei. Eso fue genial la verdad. Entonces solo queda luchar a puño. Guardando la lanza y yendo al ataque a una gran velocidad que Meliodas no supo ver. Hasta que Issei pareció frente al dándole un golpe en el estómago que lo mandó al cielo mientras copia sangre. Al caer Issei le dio una patada y cuando estaba por chocar Issei lo tomó del cuello. Issei. Nada mal lograste resistir mucho. Meliodas volvió a su estado normal escupiendo un poco de sangre y con una sonrisa. Meliodas. Eres fuerte. Issei lo soltó donde Meliodas se estaba levantando a duras penas. Elizabeth llegó a ayudarlo. Elizabeth. Señor Meliodas se encuentra bien. Meliodas. La verdad no pero al tenerte cerca sí. Tocando de ella. Issei al ver eso no sabía qué decir por su actitud. Meliodas. No te preocupes esto es normal. Issei. Ya veo. Dando unos pasos hacia atrás. Van. Van. No eres débil será divertido. Issei. Ustedes son raro pero me agradan jajajaja. Donde ambos apretaron sus manos. Van usó fuerza para intentar doblegar a Issei pero nada Issei usó un poco de la suya provocando que la mano de Van se hiciera pedazo. Issei al notar eso lo soltó y estaba por decir algo hasta que vio como se regeneró. Van. Sorprendido no. Soy inmortal. Issei. Vaya no me lo esperaba eso es genial. Van. Lo sé así que no tendrás oportunidad si luchas contra mí. Issei. Sabes he luchado con muchos inmortales y bueno al final casi todos murieron. Van. Bromeas verdad. Issei. Sí jajajajaja. Van. Tienes razón no por algo son inmortales. Merlin se acercó a Issei y le clavó una espada por su espalda. Todos al ver eso se sorprendieron pero notaron la cara aún tranquila de Issei. Issei tomó la punta de la espada y la sacó donde segundos después se curó. Merlin. Como supuse. Van. Tú también eres un inmortal. Issei. Un poco pero dime qué hubiese pasado si no funcionará ahora mismo estaría muerto. Merlin. Algo me dice que tú no morirás tan fácil. Issei. Eres rara. Merlin. Me lo dice enseguido. Meliodas. Bien con todo terminado es hora de la fiesta. Issei. Me gusta esa idea vamos. Van. Entre más rápido mejor. Donde los tres se fueron del lugar gritando fiesta. Merlin. Tengo el presentimiento que esos tres causarán muchos problemas. Paso la noche donde hubo un poco de alegría por la victoria ya que esa victoria vino con perdidas y esa fue los soldados caídos. Al día siguiente el grupo estaba reunido en la taberna. Meliodas. Ahora que Escanor se nos unió solo nos faltan tres personas para que estemos todos juntos. Merlin. Uno de ellos pronto se unirá a nosotros. Meliodas. Suena bien y ahora tenemos a otro aliado no es así Issei. Issei. Algo así. Elizabeth. ¿A qué te refiere? Issei. Pues iré a ayudar cuando pueda la verdad. Soy alguien que le gusta explorar y bueno me iré hoy mismo. Meliodas. No te gusta estar quieto. Issei. No y bueno me iré ahora mismo hay algo que me ha estado llamado desde ayer en la tarde y debo buscarlo. Escanor. ¿Cómo qué cosa? Issei. No tengo idea. Pero bueno fue un placer nos veremos luego. Yendo a la puerta. Issei. No se metan en problemas pero tengo el presentimiento que lo harán jajajaja. Saliendo del edificio y dando un salto y tomando vuelvo. Habían pasado algunos días desde que Issei tomó su propio camino y durante ese tiempo siempre se cruzó con muchos demonios. Donde Issei los mataba de un solo golpe ya que quería explorar no luchar por el momento. Además de que ayudó a algunos pueblos durante su viaje ahuyentando a los demonios. Meliodas. Sate. 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 Issei no ha perdido el tiempo. Van. Jajajaja que divertido espero verlo en alguna ocasión. Ambos siguieron hablando y más tarde retomaron su camino. Mientras tanto Issei seguía con su viaje hasta que llegó a unas montañas y la subió y para su sorpresa llegó al lugar que lo estaba llamando. Issei. Después de varios días llegué aquí así que tú me estabas llamando. Viendo a alguien convertido en roca. Issei se acercó y pudo comunicarse mentalmente. No me toques sucio humano. Issei. Vaya no esperaba tal recibimiento. Y eso que vine. Cállate. Issei. ¿Cómo te llamas? Galand poseo el mandamiento de la verdad. Issei. Jajajaja no te fue bien no le digas luchaste con uno de los siete pecados no. Galand. Si salgo de aquí te mataré. Issei. Lo siento no se podrá pude haber venido más rápido pero quería caminar y conocer más este lugar. La verdad algo me llamo hasta aquí y bueno no tengo tiempo. Galand estaba por decir algo pero en eso Issei le dio un golpe destruyéndolo en pesados y una esfera negra entró en Issei. Issei. Un largo viaje para esto. Dando un paso pero en eso cayó de rodillas y muchas cosas le vieron a la cabeza. Issei. Me metí en otro problema al tener esta habilidad. Empezando a caminar y como sentía como nueve cosas lo llamaban. Issei dejó salir un suspiro ya que tenía tantas cosas que hacer y a la vez no deseaba hacerlo. Issei. Espero no meterme en problemas al hacer todo esto. Bajando de la montaña y empezando a caminar por el bosque. Issei. Bueno la única ventaja de este mandamiento es que nadie podrá mentir es interesante. Mientras se estaba haciendo de noche decidió descansar arriba en árbol mientras miraba las estrellas. Issei. Dejando de lado a los demonios este lugar es muy lindo. Pero esos recuerdos de esas guerras fueron horribles. Fueron como la de las tres facciones pero aquí los ángeles son un poco más serios. Que bien que aquí no hay alguien con el nombre de Gabriel. Dejando salir un suspiro por todo lo ha pasado en tan poco tiempo. Al día siguiente Issei siguió su camino y en eso se cruzó con varios demonios y en eso le vino una idea. Issei. Oigan les tengo una propuesta. Un humano quiere hablar con nosotros jajajaja ¿acaso quieres morir? Issei. Si lo que digas si bien aceptas. Porque no dentro de poco vas a morir. Issei. Genial. Bien que tal si jugamos un juego que me recomendó un amigo. Ustedes me darán un golpe y yo les daré uno el último que quede gano les gusta. Que aburrido vas a perder y morir a la vez. Bien será divertido. Issei. Bien tu inicias. El demonio dio unos pasos al frente y le dio un golpe a Issei pero el ni se movió de su lugar. Los demás demonios al ver eso se sorprendieron. Issei. Es mi turno. Dando un paso al frente y dado un pequeño golpe al demonio pero el demonio explotó por varios lados. Los demás demonios al ver eso se asustaron y se fueron huyendo pero al solo dar unos pasos se hicieron piedra. Issei. Wow de verdad funcionó fue genial. Esto hará más divertida las peleas. Retomando su camino. Capitán 41. Issei seguía su camino hasta que a lo lejos vio a un gran cerdo verde con una cantina en su espalda. Issei se alegró de ver eso ya que sabía de quién era y sin perder el tiempo fue ahí dando un salto y estando por entrar por la ventana para dar la sorpresa pero en eso escuchó como Meliodas estaba contando su historia de cómo ha tenido esa maldición y Elizabeth. Issei pensamientos. Después de tantos años aún se siguen amando Meliodas. Te admiro nunca te has rendido pese a las situaciones que has pasado al ver morir tantas veces a Elizabeth. Eres mi amigo y te ayudaré. Formando una sonrisa en su rostro y entrado por la ventana dejando a todos sorprendidos. Algunos que no lo conocían se pusieron en guarida. Van. Issei como te va. Issei. Ahí vamos pasaba por aquí y vi este lugar y decide pasar a saludar. Van. Ya veo hay algunos que quizás no conozcas como a Kim, Diana, Gouter. Issei. Un gusto a todos y veo que es un mal momento para venir no es así. Meliodas. Para nada. Issei se acercó a él y puso su mano en su hombro. Issei. Escuche tu historia con Elizabeth y yo te ayudaré con ello. Meliodas. Ya hice todo lo posible pero nada resultó. Issei. No te preocupes yo tengo una solución. Me das permiso por favor. Meliodas. ¿Qué harás? Issei. Tú confía en mí. Meliodas vio a Issei y asintió y se levantó y dio un poco de espacio. En eso Issei invocó la true longinus y las personas que no la habían visto se sorprendieron. Issei puso la punta de la lanza en el corazón de Elizabeth y segundos después se formó una gran luz dejando a la mayoría ciegos. Diana. ¿Qué pasó? Issei. Yo le quite su maldición. Todos al escuchar eso abrieron su boca de la sorpresa. Issei. Esta lanza es capaz de hacer muchas cosas y la verdad no suelo usarla pero estoy agradecido de tenerla en este instante. Merlin. ¿Quién te dio esa lanza? Issei. Un viejo amigo pero dejemos ese tema por ahora. Guardando la true longinus. Issei. Meliodas acércate es tu turno. Meliodas. ¿Pero por qué guardas la lanza? Issei. Eres un demonio y si la usará te lastimaría. Pero tengo una solución pero primero quítate la parte de arriba de la armadura. Meliodas no dijo nada y aceptó donde se quitó la armadura y se acercó a Issei. Él se mordió la punta de su dedo gordo. Issei. Te dolerá un poco así que resiste. Meliodas. No importa. Issei solo sonrió y empezó a hacer sellos en el abdomen de Meliodas. Él empezó a sacar quejidos por el dolor pero resistió. Issei al finalizar el sello dio algunas vueltas y segundos después el sello desapareció donde Meliodas cayó de rodillas. Issei. Ya todo terminó. Ayudándole a levantarse. Meliodas. Puedo hacerte una pregunta. Issei. Dime. Meliodas. ¿Qué pasó con las maldiciones? Issei en ese instante se quitó la camisa y varios estaban sorprendidos por algunas de sus cicatrices. Pero en eso todos vieron el brazo izquierdo de Issei donde habían dos marcas. King. Eso. Issei. Así es yo poseo ahora mismo sus maldiciones. Todos al escuchar eso no sabían qué decir por tal noticia. Issei. No te preocupes ya buscaré una solución para quitarme la siempre encuentro una. Solo las tendré un tiempo. Meliodas. Muchas gracias no sé cómo pagarte. Issei. Eres mi amigo y eso es más que suficiente. Poniéndose la camisa nuevamente. Segundos después Elizabeth se estaba despertando nuevamente. Issei. Ella estará bien solo un poco cansada. Además debe de entrenar un poco para recurso sus poderes de ángel. Merlin. ¿Y tú qué hacías por aquí? Issei. Solo pasaba y bueno los vi y vine a saludar además también por otra cosa. Meliodas. Y eso sería. Issei. Merlin dame al mandamiento del pacifismo. Merlin. ¿Qué harás con él? Issei. La verdad mi idea solo sé que me ha estado llamando. Merlin. No lo sé. Meliodas. Dáselo no sirve de nada tenerlo. Merlin solo dejó salir un suspiro y le dio el frasco donde tenía el mandamiento. Issei lo guardo para más luego. Issei. Gracias y ustedes a dónde van. Meliodas. A detener a Meláscula ha estado causando muchos problemas. Vendrás. Issei. Será interesante. Gauter. Gauter. ¿Cómo eres tan fuerte y de dónde sacaste todo eso? Issei. No intentes jugar con mis recuerdos no sirve de nada. Al solo decir eso Gauter cayó al suelo. Diana. Gauter. ¿Qué te pasa? Gauter. Vi algo único. King. ¿Qué cosa? En eso Gauter apunto a la dirección de Issei. Gauter. Lo vi al mientras sostenía el universo. Todos al escuchar eso vieron a Issei nuevamente y él por su parte estaba viendo a otra dirección. Issei. No crees que exageras. Van. Él nunca miente. ¿Quién eres? Issei. Un viajero nada más. He visto muchas cosas en mi vida muy interesante y con el tiempo he aprendido. Van. ¿Qué edad tienes? Issei. 2,530 nada más. Merlin. Comparados con algunos de aquí no es mucho. Pero quizás nadie te vio en el pasado. Issei. Estaba en otros lados quizás y tal vez en una ocasión nos cruzamos solo que no recuerdan. Pero dejando eso de lado ¿qué harás ahora que ya no tienes esa maldición? Meliodas. Primero terminar con esta guerra y después descansar por primera vez. Issei. Te ayudaré no te preocupes. En eso Issei vio a Escanor y él solo apartó la mirada sabiendo que quiso decir con solo verlo. Diana. Pero ahora que tienes esas maldiciones no podrás ser feliz. Issei. No te preocupes por eso además hay personas que me pueden esperar por un tiempo. Meliodas. Vivir tanto tiempo es muy triste más si uno está solo. Issei. Lo sé hubo un tiempo que estuve así vi crecer a mis amigos y a algunos los entrené y también los vi morir. Mi intención no es vivir por tanto tiempo todo tiene un inicio y un fin. Merlin. Suerte con eso. Issei. Bueno iré afuera un rato para tomar un poco de aire. Saliendo de la habitación y dejando al equipo mientras hablaban con Elizabeth. Mientras que Issei estaba en lo más alto recostado viendo la vista de las estrellas. Issei. Tanto por mi familia y amigos haría lo que fuera y ahora cargo con un gran peso pero no importa me gusta ver su felicidad. Si ellos son felices yo también lo soy. Sacando una foto de toda su familia. Issei. Tengo que actuar la foto para que salgas a las demás. Guardándola nuevamente y cerrando los ojos para descansar. Al día siguiente el grupo estaba llegando a la ciudad de Camelot donde Meliodas vio a su hermano y se lanzó al ataque. Los demás al ver eso fueron con él. Mientras que Issei se quedó arriba viendo la situación. Issei. Tienes mucha energía pero bueno es hora de trabajar también. Dando un salto yendo al lugar del combate. Capitán 42. Pasaron varios minutos y los miembros de los siete pecados capitales estaban luchando contra un ejército de esqueletos. Mientras que a Meliodas lo tenían encerrado en una esfera negra. Mientras que él intentaba salir usando todo su poder pero al hacerlo estaba dándole poder a los esqueletos. Issei por su parte estaba viendo la lucha pero a la vez estaba buscando a Meliodas hasta que por fin lo encontró y al hacerlo ingreso a la esfera. Issei. Wow este lugar es muy oscuro no lo crees. Meliodas. ¿Acaso te atrapó también? Issei. Para nada yo entré por mi cuenta para ver cómo es. Meliodas. ¿Cómo está la situación afuera? Issei. Ni bien ni mal pero deberías de dejar de expulsar tu aura demoníaca ya que provocas que los esqueletos tengan más poder. Meliodas. Ya veo. Volviendo a su estado normal. Issei. Y porque no te unes a la charla es interesante. ¿Quién eres tú? Issei. Es de mala educación no decir el nombre de uno antes de preguntar. Te crees invencible como el otro no. Pero ya no soy la misma de antes. Issei. Oye Meliodas ¿Quién es ella? Meliodas. Es meláscula posee el mandamiento de la fe. Issei. Ya veo bueno hay que buscar una forma de salir de aquí. Meláscula. De aquí no sale nadie. Issei. Eso lo veremos. Caminando un poco y en eso dio un golpe pero no golpeó nada. Meliodas. Eso no va a funcionar. Issei. Lo sé pero quería comprobar algo. Bueno hoy sí. Dando un gran aplauso con mucha fuerza provocando que la esfera se abriera y a la vez causará un gran desastre a su paso. Meliodas. Eso fue genial. Issei. Creo que exagere jajajaja. Meláscula. Te mataré. Lanzando varios ataques con poder demoníaco que Issei recibió de lleno pero no tuvo ninguna herida. Issei. No estuvo mal es todo lo que tienes. Meláscula. ¿Qué clase de humano eres? Issei. Uno común y corriente aunque ahora que te veo bien. Acercándose a ella y estando frente a frente. Issei. Eres muy linda lastima que seamos enemigos. Meláscula al escuchar eso abrió más su boca. Meláscula. Y ahora. Issei. Sigues siendo igual de linda. ¿Acaso pensaste que me asustaría? Que poca autoestima te tienes además he visto cosas peores. Poniendo su mano en la frente de Meláscula y mostrándole a algunos de sus enemigos. Meláscula no sabía que pensar al ver tantas cosas terroríficas. Issei. Comparados con ellos eres normal pero bueno dejémosnos de juegos. Dándole un golpe en el abdomen provocando que ella escupiera sangre y saliera volando del lugar. Meláscula salió de los escombros con algunas heridas pero se curó al instante y se fue de ahí. En eso se cruzó con el resto de los integrantes y sonrió ya que podría acabar con ellos. Segundos después se convirtió en una gran serpiente y fue al ataque. Meláscula. Al menos me los llevaré contigo. Merlin. Corran de ahí. Mientras que Meláscuela atacaba a los que estaban más cerca de ella y ese fue banque a duras penas logró salvarse. Issei. Tu pelea es conmigo porque escapaste. Meláscuela al escuchar esa voz se dio la vuelta y vio a Issei sentado en un edificio en ruinas ya. Issei al captar su atención saltó y activó el susanoro. Varios al ver eso se sorprendieron ya que nunca habían visto tal poder. Issei. Me gustaría que fuera una larga batalla pero no tengo tanto tiempo sabes. Caminando y causando un temblor con cada paso. Meláscula al ver eso lanzó de su veneno pero cuando le dio a Issei no le afectó en nada. Issei se acercó a la serpiente y la tomó por la cara con una de sus manos. Issei. Debiste darte cuenta de cómo mato a mis enemigos no es así. Meláscula. Eres un monstruo o eres peor que el rey demonio. Issei. Podría ser pero quién sabe. Pero bueno espero te hayas divertido durante tu vida pero es hora de que descanses. Levantado una mano y después creando una esfera roja en su mano y después la puso en la cabeza de Meláscula donde segundos después se empezó a descanso. Al finalizar una esfera negra fue donde Issei donde entró al instante. Issei descendió del cielo estando cerca de Ban y en ese instante le dio un golpe que ni movió el rostro de Issei. King. Ban basta no lo hagas. Ban. Pero el Aine si ella moría también lo haría ella. El Aine. Tarde o temprano esto tenía que pasar. Ban. Dime Issei tienes alguna solución verdad. No recibió respuesta y en eso Ban solo bajo la mirada. Issei. Obvio que tengo una ella no morirá ahora yo poseo su mandamiento y la dejaré vivir el tiempo que desee. No importa si yo muero antes ella seguirá con vida. Todos al escuchar eso se alegraron. Issei. Antes de hablar o golpear deberías dejar hablar a las personas sabes. Ban. Debes de entender. Issei. Y no te culpo ya que yo hubiese hecho lo mismo. Aunque díganme que le paso a Meliodas para que se volviera loco en un instante. Merlin. Sus poderes demoníacos lo están consumiendo. Ahora mismo Skznor lo intenta detener. Issei. Parecen niños al dejarse guiar fácilmente. Dejando salir un suspiro y yendo al lugar del combate. Gouter. El poder del capitán es de 142,000. No podrás contra el más en esa forma. Issei. Bueno eso quien sabe. Al solo dar el primer paso tanto Merlin como Gouter. Notaron como el poder empezaba a subir de una forma muy rápida. Y se sorprendieron al ver como llegó a 100,000 en un instante. Pero seguía subiendo y cuando llegó a ambos luchadores. Ambos notaron que su poder era de 200,000. Merlin. Así que ocultó su poder. Ban. Es muy grande entonces ese es su límite. Diana. Podría ser. En eso Issei quitó el pie de Meliodas de la cabeza de Skanor. Issei. Son amigos no deberían de pelear. Meliodas. ¿Tú de nuevo acaso quieres morir? Issei. Vaya cambio de actitud me recuerda a unos amigos. Pero bueno es hora que vuelvas a la realidad. Meliodas. ¿Y cómo lo harás? Issei solo le sonrió y segundos después su puño estaba en el abdomen de Meliodas donde segundos después estaba chocando por toda la barrera que Merlin había creado. Issei. Me agrada más la versión alegre de ti. Esta es muy aburrida. Tomando a Meliodas del cuello en eso el paso su daga por los ojos de Issei pero aún así no lo soltó. Segundos después sus ojos estaban como siempre. Issei. Eso es todo lo que tienes y me habían dicho que eras el líder de los diez mandamientos antes. Te diré la verdad Meliodas. Acercándose a él y susurrándole al oído para que nadie lo escuche. Issei. Eres débil y la razón es porque te dejas guiar por tu enojo. Segundos después Issei le dio varios golpes en el estómago provocando que Meliodas solo escupiera sangre pero podía liberarse de su agarre. Los demás no sabían qué decir ya que notaron como su capitán estaba siendo aplastado por solo una persona. Segundos después Meliodas se desmayó y volvió a su verdadera forma. Issei lo puso en el suelo con cuidado. En eso Merlin quitó la barrera y todos fueron. Issei por su parte solo se estiró. Diana. Tú no le tuviste compasión. Elizabeth. No había otra opción se había dejado guiar. Issei. Me iré a caminar un poco nos vemos más tarde. Los demás asintieron y en eso Issei se fue del lugar. Capitán 43. El grupo había regresado a la caballa para seguir su viaje pero Meliodas quedó en mal estado por la batalla. Escanor por su parte gracias a Issei no quedó tan mal pero sí un poco cansado. Mientras tanto Elizabeth se encerró con Meliodas en una barrera para poder cuidarlo mejor. Issei por su parte se encontraba en la terraza del edificio observado el cielo. Issei. Ya viene. Segundos después alguien entró a la cabaña. Issei por su parte bajó y vio a un viejo ahí. Issei. Merlin quien es el viejo. Merlin. Es el maestro de Meliodas. Issei. Ya veo déjame adivinar vienes por el no. Y tú quien eres aunque la verdad no importa yo me llevaré el señorito Meliodas. Issei. Lo siento pero eso será imposible. Y tú crees que un humano sin poder mágico me detendrá jajajaja. Issei. ¿Acaso no te han dicho que no es bueno subestimar a tu enemigo? El viejo estaba por decir algo pero Issei se movió de su puesto y le dio un golpe en la cara que lo sacó del lugar. ¿Tú cómo te atreves tocarme con tus sucias manos? Issei. No tengo ganas de escuchar tus tonterías ¿sabes? Siento que me dirás las mismas palabras que me dicen los demás. Los voy a matar. Extendiendo sus manos y segundos después una lluvia de meteoritos cayó donde cada vez se acercaba al lugar. Cuando estaba por llegar a donde Issei el solo extendió su mano. Issei. Shinra Tensei. Desviando el ataque y dándoselo al viejo que al ver que su ataque iba contra él creó un escudo para poder defenderse. Issei. Eso no será suficiente ¿verdad? Despejando el humo mientras el viejo se estaba recuperando. Maldito humano date por muerto. Yendo al ataque Issei por su parte no quería alargar la batalla así que se teletransportó detrás de el viejo. Y él al notar eso se detuvo y vio a los lados pero de la nada escupió mucha sangre y bajo su mirada ahí tenía una lanza incrustada. Poco a poco sintió más dolor por el poder sacro. Issei. ¿Sabes soy alguien que le gusta tener una buena pelea pero solo cuando estamos solos pero para tu desgracia hay personas presentes? Fue un placer conocer al maestro de Meliodas. Incrustado más la lanza provocando que el viejo gritara más del dolor. Donde segundos después murió Issei al notar destruyó el cuerpo para no tener más problemas luego. Al finalizar regreso con el grupo donde estaban sorprendidos. Issei. Pasa algo. Diana. Eres genial lo derrotaste sin mucha dificultad. Issei. No fue para tanto. King. Pero que dices claro que lo fue derrotaste al maestro del capitán. Tu maestro debió ser muy fuerte para que seas si. Issei. Quizás. En eso Issei caminó un poco hacia Meliodas. Elizabeth estaba por decir algo pero en eso Issei lo tomó del cuello y lo lanzó fuera de la cabaña. Todos al ver eso no sabían qué decir y Elizabeth sin perder el tiempo fue con Meliodas. Merlin. Oye que crees que haces. Issei no respondió y fue a la salida igual que el resto y al llegar se sorprendieron de ver a Meliodas ya despierto pero en su versión demoníaca. Issei. ¿Por qué fingías estar inconsciente Meliodas? Meliodas. Estaba recuperando mi poder. No eres tan tonto como pensé. Issei. ¿Qué puedo decir? Hay ocasiones donde pienso un poco y bien que harás desde ahora. Meliodas. Iré a hablar con mi hermano y desde ahora los siete pecados capitales dejan de existir. Y no te preocupes pronto vendré por ti Issei ya que tenemos cuentas pendientes. Issei. Cuando quieras Meliodas pero debes saber una cosa y esa es que no tendrás oportunidad ya que traeré a mi amigo nuevamente. Meliodas no dijo nada y se dio la vuelta yéndose del lugar. Van. ¿Por qué se fueron si ya no poseen la maldición? Issei. Hay cosas que debe resolver pero bueno no importa. Dándose la vuelta y tomando asiento. Donde segundos después también los demás lo hicieron y de hizo un gran silencio. Issei. Merlin necesitó un favor. Merlin. ¿Qué sucede? Issei. Quiero ir al purgatorio. Todos al escuchar eso se sorprendieron más Merlin al escuchar tal petición y vio a Issei tranquilo. Merlin. ¿Acaso estás loco y tienes alguna idea de cómo haré eso? Issei. Mira al cerdo y lo sabrás. Merlin no entendía hasta que vio los ojos de Auk y se sorprendió al notarlo. Merlin. ¿Cómo lo supiste? Issei. Desde que lo vi por primera vez me di cuenta pero quería saber qué haría así que no dije nada. Van. ¿Y qué irás a hacer ahí? Issei. Por como sé en el purgatorio hay criaturas muy fuertes. Diana. Solo por esa razón. Issei. Yo deseo ser más fuerte. King. Pero tú eres muy fuerte para que quieres más poder. Issei. Tengo que proteger a mi familia. Gouter. ¿Y en dónde están ellos? Diana. Además nunca nos has dicho de ellos. En eso Issei sacó una foto y se tiró a Diana. Ella al verla abrió sus ojos como platos. Los demás al notar se acercaron también y tenían la misma expresión. King. ¿Quiénes son? Issei. Son mis parejas junto a mis hijas, hermana y sobrina. Van. Bromeas verdad son muchas. Issei. Digo la verdad. King. Wow no sabría qué decir solo que tienes una gran familia. Merlin. Ahora ya tengo la respuesta. Escanor. ¿A qué señorita Merlin? Merlin. Tú no perteneces a este mundo no es así. Issei. Eres inteligente sabia que te darías cuenta rápido. Diana. Espera qué. Entonces qué haces aquí. Issei. Investigando bueno eso creo ya que al final solo me divierto explorando y luchado. Merlin. ¿Qué tipo de magia es para lograr eso? Issei. Es un secreto lo siento. King. ¿Cómo es tu mundo? Issei. Algo como este donde hay demonios y ángeles también pero allá se llevan bien. Van. ¿Cómo es eso posible? Issei. Se cansaron de tantas guerras y llegaron a un acuerdo. Tomando la foto y señalando a una persona. Issei. Ella se llama Gabriel y es un arcángel. Es muy amable y linda y cuida siempre a los que la rodean. Ella se llama Griselda y un ángel que sabe usar muy bien la espada me enseñó un poco. Ella es mi amiga de la infancia y se llama Irina es muy alegre siempre. De este dado está Serafal ella es un mahou digamos como un rey demonio es muy alegre también. Todos al escuchar eso se sorprendieron al escuchar que tenía el título de rey demonio. Issei. Ella es Graifia también es un demonio que ayudó mucho. Ella es Inquilde es mitad demonio y mitad humano. Ella es Lucina y es una descendiente del primer rey demonio. Le gusta luchar pero cuida a su familia. Ella es Isabella es una ex reina demonio. Van. Espera que tipo de parejas fuiste a conseguir. ¿Acaso ellas no pelean en la casa por ser de diferente raza? Issei. Para nada se llevan muy bien. Y se ayudan entre sí. Merlin. Y la chica con sombrero de bruja quien es. Issei. Es mi amiga de la infancia también y ella es Lefay Pendragon. Merlin al escuchar ese apellido se quedó sorprendida. Issei. Yo conocí a Arthur sabes y también a Merlin solo que en versión hombre jejeje eran muy energéticos ambos. Diana. ¿Y las demás quiénes son? Issei. Solo diré pocas ya que no creo que resistas las sorpresas. Auk. No es para tanto. Issei. Bien ella es Opis ella es una diosa dragona más específica. Es la diosa dragona del infinito. En ese instante Issei escuchó como Auk cayó al suelo. Issei. Te lo dije. Diana. Bueno no es mucho dime más. Issei. Ella es mi cocina ella es un ángel que es capaz de destruir universos con solo chasquear sus dedos. Estas ves si la mayoría cayeron al suelo por tal sorpresa. Van. Bromeas verdad. Issei. Pues es la verdad mejor de gemolo así no creo que soporten más. Guardando la foto. Issei. Merlin ahora que sabes del por qué quiero mejorarme harías el favor. Merlin. Está bien. Dando unos pasos al frente y empezando a decir unas palabras. Issei. Volveré y les deseo suerte. En eso vio a Escanor. Issei. Si usas en exceso tu poder sabes lo que pasará no. Escanor. Soy consciente y no me arrepiento de nada. Issei. Ya veo espero verte. Escanor. Así será tenemos una batalla pendiente. Issei solo asintió y en eso fue teletransportado al purgatorio. Escanor. 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 Escanor.